Jesús, mi bien, ¿qué crimen cometiste? ¿Por cuál maldad en juicio tal caíste? ¿Qué culpa llevas sin igual Cordero, Calvil Madero? ¿Soportas burlas o tesbofetadas? Tus sienes son de espinas coronadas. Vinagre en tu gran sedán de brindarte al desangrarte. ¿Cuál es la causa de tus aflicciones? Yo soy quien cometió las transgresiones. Mía es la deuda que con crueles llagas. Tú, Cristo, pagas. Castigo raro, atónito me dejas. Sufre el pastor en vez de sus ovejas. Azotes lleva por su inútil criado. El amor honrado. Ha de morir el justo inaculado. En tanto vive el malo y reprobado. Al hombre con indulto benefician. Y a Dios en juicia. Oh, grande amor. Amor incomparable que al inocente haces el culpable. Mientras me entrego a vida de placeres. Tú por mí mueres. Rey de los reyes. Como a cada instante. He de alabarte. Por tu amor constante. Muy débil soy Señor para ensalzarte. Y gracias darte. Hay una cosa en Pedro que te agrada. Mi vida a tu servicio consagrada. Habla Señor. Heme a servirte presto. A oír dispuesto. Que yo, Jesús, por tu bendito nombre. Amén. 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 Gracias.